La vacuna de Pfizer para niños estará disponible el 13 de diciembre. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro informativo Más Noticias en Más TV Huelva. En esta noche de miércoles, día 1 de diciembre, comenzamos con nuestro informativo en este nuevo mes y lo hacemos con Más Noticias. Comienza una nueva campaña de excavaciones en el yacimiento romano de Aroche. Diputación apuesta por el emprendimiento y la innovación de la mujer en el ámbito rural. El recibo de la luz subió un 68% en noviembre, siendo el segundo más caro de la historia. AFA dinamiza las actividades de sus usuarios adaptándose a las nuevas tecnologías. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Y antes de ampliar la información del día de hoy, pasamos a contarles los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta. Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19. Nuestra región ha sumado 868 nuevos contagios en estas últimas 24 horas. Contabiliza, además, 37 hospitalizaciones, 12 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. En una jornada en la que hay que lamentar 5 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Por contra, 413 personas se han recuperado de coronavirus en Andalucía en la última jornada. Nos pasamos ahora hasta nuestra provincia, que suma 109 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Suma, además, 4 nuevas hospitalizaciones, por lo que la presión hospitalaria se sitúa en 25 hospitalizaciones. 12 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. En una jornada en la que no hay que lamentar fallecimientos a causa de esta enfermedad. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que el laboratorio Pfizer ha informado de que su vacuna recién autorizada para inmunizar a los niños a partir de 5 años contra el coronavirus estará disponible para los países de la Unión Europea a partir del 13 de diciembre. La vacuna de Pfizer para menores de entre 5 y 11 años recibió la semana pasada el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. La dosis será inferior a la utilizada en personas de 12 años o más, pero se administrará también en dos inyecciones en los músculos de la parte superior del brazo con tres semanas de diferencia. Según ha informado el laboratorio Pfizer, esta vacuna estará disponible a partir del 13 de diciembre. Según los datos ofrecidos por la Comisión, un 76% de la población adulta en la Unión Europea ya ha sido vacunada. Con la pauta completa, Bruselas ha llamado a la población europea a vacunarse y ha confirmado que la Unión Europea cuenta con suficientes dosis para cubrir la inoculación de una dosis de refuerzo a todos los europeos ya vacunados. A través de un presupuesto de 40.000 euros y con la colaboración de diferentes entidades, la ciudad romana Daruqui-Turóbriga en Aroche pasará por un nuevo proceso de intervención que comprenderá los trabajos de campo en los de laboratorio y estudio. La ciudad romana Daruqui-Turóbriga comienza la intervención correspondiente a la primera anualidad de un nuevo proyecto general de investigación que permitirá investigaciones desde 2021 a 2026. Este se trata del tercer proyecto desarrollado en el enclave y está dirigido conjuntamente entre la Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de Aroche. Tiene por objeto de estudio la zona del complejo termal. Esta terma aún permanece gran parte de su superficie sin excavar y entonces los esfuerzos de esta primera anualidad van dirigidos a poner lo que resta, al menos lo que resta de planta dentro del yacimiento, al descubierto. Es cierto que en las termas venimos excavando desde el año 2004 y que se han realizado ya tres intervenciones arqueológicas. No obstante, estamos ante un edificio de gran tamaño, calculamos que aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados, por tanto con esta campaña aún no finalizaríamos en extensión la excavación total del recinto termal. Esta nueva campaña de excavaciones cuenta con 40.000 euros de presupuesto financiado por la Consejería de Cultura y es aposada además por el Ayuntamiento de Aroche y empresas que actúan en el término. Calculamos que casi hasta final de año estaremos trabajando en el yacimiento con distintas labores ya no solo de excavación sino también de consolidación. En cuanto al presupuesto, esta campaña está financiada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, pero también colaboran en ella el Ayuntamiento, la Universidad y la empresa Atlantic Blues que a través de un programa de empleo para menores de 35 años permite la contratación de los peones necesarios para los trabajos arqueológicos. En este sentido, los trabajos en el enclave darán paso a los de laboratorio donde será preciso estudiar al detalle cada elemento. Estamos hablando de una campaña que durará en cuanto a lo que son trabajos de campo unos dos meses y que se continuará con una fase de laboratorio a lo largo de prácticamente todo el año en el cual se realizarán los estudios de materiales, estudios cartográficos, planimétricos de tal forma que prácticamente estaremos ocupados durante toda esta anualidad, durante todo este año con el estudio de esta intervención. De esta forma, arqueólogos, geólogos, paleontólogos y diversos profesionales colaboran durante todo el proceso que se alargará probablemente a un año. El proyecto general de investigación, de manera tradicional, cuenta con diversas colaboraciones desde el IAPH, pasando por el Instituto Geológico Nacional, así como por distintos grupos de investigación de la Universidad de Huelva, procedentes fundamentalmente de la Facultad de Ciencias Experimentales, en el caso de nuestros colegas geólogos, paleontólogos o paleobiólogos. Paralelo a estos trabajos de excavación, continúan los de conservación con el fin de crear un sistema de drenaje en la Casa Norte. El vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, y la secretaria de Migración y Mujer de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva, Irene Piedra, han presentado la segunda edición de los Premios al Emprendimiento e Innovación de la Mujer en las Zonas Rurales. La Diputación de Huelva, a través del Área de Investigación Agrícola y Ganadera, ha convocado el segundo Premio de Cultivos y Procesos Innovadores, promovidos por mujeres rurales de la provincia, con el objetivo de seguir apostando, reconociendo y valorando el trabajo, el emprendimiento y la innovación de la mujer en el ámbito rural. Con este reconocimiento y la creación de nuevas oportunidades a las mujeres empresarias dentro del ámbito agrario, estamos avanzando en uno de los grandes problemas de hoy y establecemos como reto sobre el despoblamiento de las zonas rurales y el envejecimiento de la población. Todos sabemos que lo que es la recuperación de nuestros jóvenes, lo que es la regeneración de la juventud y ejeridos asociativos en el mundo rural es importante y por supuesto la inclusión de la mujer. Las mujeres en el medio rural resultan determinantes para la vertebración territorial y son con diferencia el principal victor para la innovación y para el emprendimiento. Y con ello, algo que es fundamental y que a través de nuestra lucha contra el reto demográfico, estamos intentando que es el mantenimiento y la fijación de la población al territorio. Esta segunda edición repartirá un total de 9.000 euros entre los cinco premios que se concederán para la creación de nuevas oportunidades a las mujeres empresarias del ámbito agrario. La Diputación Provincial presenta un nuevo programa de actuaciones en consonancia con nuestro plan estratégico y con la Agenda 2030 y siempre buscando revalorizar el papel de la mujer en el mundo rural. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 9.000 euros y se reparten en cinco premios. 4.000 euros para el primero, 2.000 euros para el segundo y tres premios de 1.000 euros para los terceros. Las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas en el plazo de 20 días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Por su parte, Irene Piedra ha agradecido a la Diputación la convocatoria de este premio y ha asegurado que desde UPA Huelva están comprometidos con la dinamización del tejido económico de la provincia, con el fomento de la empleabilidad y con las valientes que deciden a apostar por sus pueblos y que con creatividad e ingenio ponen en marcha pequeños negocios en el entorno rural. Queremos un mundo rural feminizado, un mundo rural más cercano a las nuevas tecnologías, sin perder sus tradiciones y, lo más importante, mantener a la población en sus pueblos. En esto, las mujeres rurales son un pilar fundamental. Para que el mundo rural mantenga a sus pueblos vivos, lo más importante son las agricultoras y ganaderas, puedan tener unos precios justos y poder seguir con la actividad. Sin rentabilidad, el mundo rural desaparece y las principales damnificadas son las mujeres. Toda la información necesaria aparece publicada en la página web de la Diputación de Huelva, en el área del Servicio de Agricultura, donde se concreta que podrán presentar sus candidaturas todas aquellas mujeres del ámbito rural que se encuentren empadronadas en los municipios o en las entidades locales autónomas de la provincia de Huelva, así como aquellas empresas e instituciones empresariales o asociativas pertenecientes al sector agroalimentario que lo estimen oportuno. Se estima que la factura del recibo de la luz debería ser negativa en diciembre para cumplir el objetivo del Gobierno de pagar lo mismo que en 2018. El recibo eléctrico de un usuario medio con la tarifa regulada se ha situado este noviembre en 115,18 euros, un 68,1% por encima de los 68,50 euros del mismo mes del año pasado, siendo así la segunda factura más cara de la historia tras la del pasado octubre. Así, Facua estima que para alcanzar ese objetivo, un usuario medio tendría que recibir una factura en la que su compañía le devolviese 12 euros cuando finalice el próximo mes. En lo que va de año, la factura se ha situado en una media de 88,67 euros, lo que representa una subida del 14,9% con respecto a los 77,18 euros de todo 2018. En los últimos cuatro meses, el recibo de la luz se ha situado en niveles máximos de forma consecutiva. Las actividades de AFA con los usuarios se amordan a los tiempos que corren y en este último año han estado más presentes que nunca las nuevas tecnologías. Las asociaciones de familiares y enfermos de Alzheimer están trabajando desde hace un año a través de la aplicación Neuron App, una herramienta que ofrece diferentes dinámicas para los usuarios según niveles y capacitación. Lo que nos ofrece esta aplicación, desde que entra un usuario aquí, desde el inicio de todo, se le hace una valoración para saber qué niveles tiene en cada área. Entonces ya cuando sabemos los niveles que tiene en cada área, le adaptamos la aplicación a cada usuario de manera personalizada. Entonces se trabaja lenguaje, memoria, comprensión, la función ejecutiva del movimiento de cada uno. Entonces se trabaja en eso, todas las áreas con la aplicación y según se va avanzando en la misma aplicación, se va subiendo en nivel, se va adaptando automáticamente a nivel de cada usuario. Y es que a veces todo depende de la práctica y de saber adaptarse a las circunstancias. Por eso los usuarios han sabido, gracias al personal de AFA, acomodarse a esta nueva herramienta en su día a día. Nos ha costado mucho, 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 porque claro, nosotros le poníamos la tablet o el ordenador que es táctil y claro, con las edades que tienen ellos y las dificultades y los diagnósticos de arceime, otros que no, que simplemente es demencia, nos costó bastante. Se han resistido un poquillo, pero como te comento, lo hemos adaptado entre manipulación de juegos que tenemos aquí y entre medio le vamos metiendo fichas específicas de cada área que ellos necesitan de trabajar. Una de las características que los profesionales de AFA destacan es la capacidad que tienen de interactuar para mejorar esta herramienta y ofrecer así a los usuarios el tipo de ejercicio que necesitan. La verdad que cada cierto tiempo van creando juegos nuevos, porque, como os digo, esta aplicación no es muy vieja, muy vieja es de hace un año y medio o cosas así que la sacaron, entonces van todavía adecuándose según las necesidades que van teniendo los usuarios de las AFA. A nosotros como profesionales nos dan la opción de ponernos en contacto con ellos y decir, pues mira, hemos visto que aquí hay un déficit, que no está cubierto con la aplicación y esto siempre se va añadiendo y se van poniendo actualizaciones. Entonces, la verdad, es que no sé decir, te puede haber perfectamente 2.000 actividades, 2.000 juegos adecuados a cada área que se trabaja aquí en el centro. AFA realiza así labores de cuidado y de estimulación cognitiva a personas enfermas de Alzheimer u otro tipo de demencias seniles a través de juegos y actividades. Tratan de dinamizar el día a los usuarios, aportando además una de las características fundamentales en su labor, el cariño. Les contamos además las previsiones meteorológicas de cara a los próximos días en nuestra provincia. Mañana jueves contaremos con cielo despejado, algo más nuboso en la zona de Valverde del Camino. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 6 grados de mínima. Con respecto a la jornada del viernes, esos cielos seguirán manteniéndose despejados en todo el panorama provincial. Las temperaturas descenderán un poquito más, alcanzando los menos 1 grados de mínima y los 18 grados de máxima. Con respecto al fin de semana, tendremos cielo nuboso, como vemos en todo el panorama provincial, más nuboso en la zona de Aroche. Temperaturas, además, que seguirán oscilando en valores bajos, 20 grados de máxima y 0 grados de mínima. Con respecto a la jornada del domingo, seguiremos con cielos algo más nubosos, pero más despejados en otras zonas, como el centro de la provincia, donde solo contaremos con algunas nubes dispersas. Las temperaturas seguirán oscilando entre los 2 grados de mínima y los 17 grados de máxima. Con respecto a la próxima semana, tendremos cielo poco nuboso a principio de semana, en la jornada del lunes, y algo más nuboso en la jornada del martes, donde llegaremos a alcanzar los 4 grados de mínima y los 21 grados de máxima. El dron de José Antonio Portero se adentra hoy en el curso del río Múrtigas, hasta llegar al puente romano de la Nava. Lo vemos a través de este vídeo final. Hasta mañana. La jornada del río Múrtigas 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 Gracias. 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 Gracias.